Cerca de 500 personas participaron en la sexta edición de la Cena del Hambre organizada por Manos Unidas de Valencia. El obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross, bendijo la cena, una comida simbólica a base de pan, aceite y fruta, con el objetivo de solidarizarse con todos los que pasan hambre en el mundo. La campaña Comparte lo que importa de Manos Unidas Valencia impulsa 18 proyectos de desarrollo en países como India, Haití, Jordania o República Democrática del Congo, con más de 54.000 beneficiarios directos.